El consejo de Roy Jones a Canelo Álvarez para que no haga pelea de revancha con Dimitri Vivol. Roy Jones Jr., ex campeón mundial en cuatro divisiones distintas, le mandó un consejo a Saúl Canelo Álvarez para que no realice la pelea de revancha con Dimitri Vivol. —Debo decir que sí se merece las críticas, y solo voy a decir que merece las críticas porque ya subió a 175, le ganó a, Sergei, Kovalev, ¿para qué vuelves a subir a 175? —dijo en entrevista con The Dazou Mbaaxinzou. —Si te intentas quedar en 175, es obvio que no eres lo suficientemente grande para quedarte en 175, ¿no es tu categoría para ti, haces esto para ganar títulos? El pasado 7 de mayo, el boxeador mexicano subió por segunda ocasión en su carrera a peso semicompleto para retar al ruso por el cinturón de la AMB. Vivol arrancó un poco lento la contienda, pero fue quien ajustó mejor conforme fue avanzando la contienda para quedarse con la victoria por decisión unánime por triple tarjeta de 115-113. —Ya has estado ahí, ya lo has hecho, ¿por qué sigues regresando? —cuestionó Jones Jr. cuando gané el título de peso completo, tenía una petición, si Mike Tyson no quiere pelear contra mí, no me voy a quedar en peso completo, no soy lo suficientemente grande para pelear con estos tipos. Roy Jones le pide a Canelo que no haga pelea de revancha con Vivol. Roy Jones Jr. fue campeón mundial en peso mediano, super mediano y también lo hizo en semicompleto. Sin embargo, en el 2003 también consiguió el cinturón de peso completo de la AMB al derrotar por decisión unánime a John Ruiz. Después de eso volvió a bajar a las 175 libras y después también peleó en peso crucero. —Lo que tuve de regreso de Mike Tyson es que estaba acabado con el boxeo en ese momento, que no quería pelear, señaló. Volví a semicompleto y peleé con Tarver. No iba a estar regresando a peso completo, no soy un peso completo natural, eso lo sabía. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.